Con la palabra, como principal arma y bandera, el Grupo de Comunicación La Comarca lleva ya 29 años contando los retos del territorio Bajo Aragonés y creando comunidad. A través de diferentes soportes y bajo el marco de la independencia, ponemos voz a las reivindicaciones y éxitos de la sociedad del Bajo Aragon histórico. Desde 1987 hemos dejado nuestra huella en más de 2.000 periódicos, miles de horas de radio, imágenes de televisión y espacios digitales. Durante estas casi tres décadas hemos contado nuestra historia a través de información, reportajes y opinión apoyadas en la profesionalidad periodística. La comarca ha crecido como defensora del Bajo Aragon histórico, abanderando sus principales causas, siempre apostando por el periodismo de cercanía, ese que busca lo universal en lo concreto. La comarca ha cubierto los grandes y pequeños momentos de la historia Bajo Aragonesa. La independencia empresarial ha permitido la libertad necesaria para crecer, mantener la difusión y modernizar los soportes. Todos los contenidos cuentan con un amplio respaldo del sector social, institucional y empresarial Bajo Aragonés, sin el que sin duda sería imposible sacar adelante una empresa periodística privada de esta magnitud. El periódico La Comarca es el medio de referencia. En seis comarcas se publican dos ediciones a la semana con una tirada de 6.000 ejemplares a todo color y papel de calidad impreso en la rotativa de Grupo Heraldo. Cada mes se editan varios suplementos especiales y revistas en los que se trata de transmitir ilusión y esperanza por los acontecimientos que vive el territorio. El periódico ha pasado a ser diario con una influencia creciente en su plataforma de Internet y redes sociales. La Comarca ha reforzado en los últimos años su área digital multiplataforma, pasando a editarse de forma diaria al minuto y ganando un tráfico que ya supera las 6.000 visitas al día. Los contenidos cuentan con un fuerte peso multimedia que bebe a sí mismo de las informaciones publicadas en la televisión online. En lacomarca.tv y nuestro canal de YouTube, con 3.300 suscriptores, emitimos reportajes y minivídeos de impacto, así como un informativo semanal o el espacio Tencontent de entrevistas a personalidades aragonesas, entre otros contenidos. También se emiten vídeos en directo en streaming de citas de especial interés. Los usuarios se informan a través del boletín diario de contenidos que llegan a 4.000 usuarios cada mañana y de las redes sociales, especialmente Facebook, con cerca de 8.000 seguidores, así como Twitter e Instagram. En los últimos años, una de las principales formas de acceso a la información se ha dirigido hacia el teléfono móvil, para el que esta misma primavera hemos lanzado una app en la que se pueden encontrar noticias, radio, televisión, agenda, ofertas y varios servicios. Asimismo, buena parte del peso de nuestro grupo de comunicación reside en los contenidos de Radio Lacomarca Cadena SER, que este año cumple su 25 aniversario y cuyas cifras de audiencia ya superan los 39.000 oyentes, a los que se unen los datos variables de la emisión en directo online. Las doce y media, ¿qué tal? Bienvenidos a Hoy es tu día a través de la red de emisoras de Radio Lacomarca. El 28 de febrero de 1991 se puso en marcha en Alcañiz en Radio Minuto a través del 95.9 de la frecuencia modulada. Una emisora musical del grupo Prisa, que dos años después pasó a convertirse en la Cadena SER Alcañiz. En 2005 pasó a formar parte del grupo de comunicación La Comarca, con la idea de difundir información de carácter supracomarcal. Radio Lacomarca, con sede en Alcañiz, se ha extendido con sedes en Radio Caspe, Radio Utrillas y Matarraña Radio, todas ellas afiliadas a la Cadena SER. Quería daros la enhorabuena por estos 25 años de esfuerzo, trabajo y profesionalidad que os han convertido sin duda en el referente informativo y de entretenimiento en la zona del Bajo Aragón. Aún recuerdo cuando en febrero del 2005 llegamos con Raimundo a un acuerdo para incorporaros a nuestra organización y sumar las emisoras de Alcañiz y Andorra. Hoy, diez años más tarde, habéis ampliado vuestro campo de acción a toda la zona del Bajo Aragón y Matarraña y consolidado vuestros negocios de prensa y televisión en un entorno rural de difícil supervivencia. No solo os habéis afianzado, sino crecido, expandido en un tiempo de muchas dificultades y desde luego, como digo, no hubiese sido posible sin el esfuerzo y dedicación no solo de Raimundo, por supuesto, sino de todo el equipo que día a día forma en ese bonito proyecto. Lo primero que tenemos que hacer en un aniversario es dar las felicitaciones y especialmente a ese grupo, al grupo La Comarca, que sigue al pie del cañón día a día representando a todos nosotros en aquellos pueblos, en aquellas ciudades en las que no son las capitales de Aragón, sino que son las gentes más extraordinarias que tenemos en esta comunidad. Aquellas gentes en muchos casos desconocidas y que el grupo La Comarca nos acerca en el día a día para conocer un poco más sus inquietudes. Desde que nació, hace ya unos cuantos años y tuve la fortuna de acompañarles en aquel nacimiento, la cadena SER y nosotros con este grupo hemos conseguido acercar un poquito más la realidad de nuestros pueblos. Así que otra vez, muchas felicidades y muchísimas gracias por vuestro trabajo. Seguir así. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Uno de los principales valores de Radio La Comarca es su inmediatez en los boletines informativos matinales y de mediodía, así como su cercanía al territorio en el programa Hoy es tu día, un magazín de doce y media a dos que se emite desde los estudios y también desde el exterior. El equipo móvil realiza varias salidas mensuales a los principales puntos de interés del territorio para contar ferias, galas de premios, citas deportivas, fiestas o eventos de interés. Yo creo que si no fuera por un medio de comunicación como Radio La Comarca, en el Bajo Aragón poco habría que hacer. Pero a la comarca yo tengo que tener un especial reconocimiento y un agradecimiento porque hacen que los bajoaragoneses vean desde cerca esas reivindicaciones que llevamos tantos años pidiendo para la zona del Bajo Aragón. Para mucha gente como yo de mi generación prácticamente toda nuestra vida ha sido paralela a esta radio. Con ella hemos vivido grandes momentos históricos de nuestra ciudad como las carreras en el circuito urbano. Gracias a Radio La Comarca conocimos que en Alcañiz se iba a construir un circuito de primer nivel mundial y siempre ha estado apoyando nuestras pasiones, nuestras tradiciones y nuestros momentos históricos a lo largo de estos 25 años. Así que felicidades a todos los que formáis parte del grupo de comunicación y en especial de Radio La Comarca. Felicitar en mi nombre, en nombre de todos los calandinos y calandinas al magnífico grupo de profesionales que han hecho posible estos 25 años de Radio La Comarca. Así como la importancia que ha tenido este medio de comunicación para que nos conozcamos mejor todos los habitantes de esta comarca y la permanente presencia de Radio La Comarca en algo tan importante para Calanda como es su Semana Santa, la Rompida de la Hora y también el Centro Buñuel Calanda y su magnífico Festival de Cine que hacemos todos los años al verano. En primer lugar felicitar a Radio La Comarca por este 25 aniversario y luego pues también desde Motorland agradecer a Radio La Comarca que ha sido digamos ese nexo de unión entre lo que ha sido el circuito de Alcañiz, el urbano, el tradicional a lo que es este futuro que representa Motorland por toda la ayuda que la radio nos ha prestado para hacer toda esta transición y para hacer que cale un poco dentro de toda la sociedad bajoragonesa. A lo largo de estos 25 años se ha dado cobertura a las reivindicaciones de los bajoragoneses haciendo seguimiento de los temas más relevantes del territorio y abriendo los micrófonos para radiar miles de testimonios. Es el altavoz de la agricultura, de los problemas de la agricultura, de la ganadería y es la referencia en cuanto a emisoras en lo que es la comarca. Es la radio de referencia en el Bajo Aragón histórico, es la radio de compañía de todos los hogares, la sintonía de la carretera y la de compañía en el trabajo. En Hoy es tu día, hay un espacio para la salud, la literatura, para hablar del campo y de la gastronomía con expertos colaboradores en la materia que ya forman parte de esta familia radiofónica. Son semanas incluso divertidas, te enseñan mucho a mí también, te obligan a investigar a veces en los temas de los que quieres hablar y eso te ayuda, te enseña y yo creo que ha sido una cosa muy bonita, ¿no? Y para mí muy reconfortante y muy ilustrativo y me ha cultivado incluso mucho como persona. Muchísimas gracias a Radio de la Comarca. Aquí en el Bajo Aragón tenemos la suerte de contar con esta radio, con Radio de la Comarca, que cumple los valores fundamentales que se le piden en una radio, la información, la divulgación y el entretenimiento. Si yo, bueno, yo creo que además todo ello pues lo hace con una profesionalidad y con una calidad realmente digna. Lo primero, daros la enhorabuena por estos 25 años que nos habéis estado dando noticias y bueno, pues decir que un guiso de 25 años chup chup, ¿no? Con estos ingredientes que sois estos periodistas, pues es muy difícil dar una noticia que no esté con este sabor, ¿no? Unas noticias tan sabrosas como nos habéis dado. Felicitaciones de nuevo y que cumpláis 25 más, como un poco. A las emisoras de Radio Generalistas se unen las frecuencias musicales M80, Bajo Aragón, Cadena Dial y Los 40. Asimismo, cada verano Radio de la Comarca, Cadena Ser organiza una fiesta en la que participan DJs conocidos a nivel nacional. Yo para viajar siempre escucho Radio de la Comarca. En mi casa, desde primera hora de la mañana, escucho Radio de la Comarca. No sabéis la compañía que me hace. Entendemos el periodismo como un espacio de reivindicación y conocimiento necesario para tener una sociedad libre, independiente y fuerte. Poder seguir haciéndolo con una plantilla de trabajadores de 23 periodistas, diseñadores, responsables de publicidad, administración e informática, es todo un sueño hecho realidad en esta época en la que para muchos sobrevivir es el principal reto. Para nosotros la meta es seguir construyendo el presente y el futuro gracias al respaldo de los Bajo Aragoneses. Nuestro día a día centra todos los esfuerzos en cómo ofrecer espacios con contenidos de interés, noticias, crónicas, reportajes y opiniones. Páginas y programas llenos de actualidad, reivindicaciones, temas emocionantes, con humor, política, deporte, análisis, información de servicio y de proximidad. Brindamos hoy por el camino recorrido en estas casi tres décadas, pero sobre todo por el que nos queda por andar. En un escenario complejo, la comarca es esfuerzo por el territorio. Esa es la fuerza que nos mueve y nos impulsa a seguir adelante. La que nos mantiene en el camino de la ilusión, del futuro y la que nos hará seguir con peso e independencia. Creemos, y la experiencia lo demuestra que más allá de cualquier obstáculo, el compromiso con los valores, el progreso del territorio y la verdad siempre tendrán futuro.